Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un nuevo haul de bikinis que os lo avisé por Instagram que si no me seguís por cierto os lo dejo por aquí debajo y os dije que me ha llegado un montón de bikinis bueno hay bikinis y también algunos tops de crochet algún bañador así que es un poco como ropa de baño vamos a llamarlo de la web de Zafur el año pasado si me seguíais y si no hice un haul de bikinis también con esta web que lo dejo por aquí arriba si queréis verlo y la verdad que no acerté mucho con las tallas los bikinis me gustaron pero las tallas es verdad que regulan pero este año yo creo que he acertado bastante con las tallas hay algún fail obviamente al final cuando te arriesgas a comprar en estas webs pues sabes que te puede llegar algún fail pero bueno yo creo que compensa lo que te cuesta los bikinis a luego lo que te llegan y que si aciertas con las tallas están super guay los bikinis y eso es un poco lo que os voy a enseñar hoy nada que espero que os guste mucho que también os ayude a guiaros un poco en tallas y en tejidos y calidades de esos bikinis en este tipo de web si sois nuevos por aquí por el canal pues me presento mi nombre es Ana y que sepáis también que tengo otro canal un canal de vlogs donde subo vídeos más informales más del día a día de lo que hago en mis fines de semana que os lo dejo por aquí arriba por si queréis pasaros por allí y ahora que no me enrollo más vale el primer bikini es este de estampado tie-dye que bueno ya sabéis que a mi me chiflas de estampado y se anuda aquí en la parte del escote el tirante es medio anchito medio fino o sea tampoco es una cosa exagerada y bueno la verdad que queda bastante chulo y la braga es así es ancha me refiero no es de tira fina pero bueno está bastante bien aunque veáis que es un poco así tirando hacia arriba la verdad que queda bonito yo me pensaba que iba a quedar más rollo a lo vigilante de la playa de los años 90 y de este bikini me cogí la talla S y me viene bien es cierto que la parte de arriba viene un poquito justa pero bueno me arriesgaba eso y lo que prefería que me viniera bien es la parte de abajo porque bueno ya sabéis que yo no gasto la misma talla arriba y abajo entonces bueno pues siempre peco de cogérmelas a lo mejor está yo el pecado de cogerme las más pequeñas porque el año pasado me pasé de grandes para que me vinieran por lo menos las partes de abajo y las de arriba pues bueno medio medio el otro bikini que me cogí que este de verdad era el que a lo mejor menos me llamaba la atención como bikini en sí pero que creo que es de todos el que mejor me queda así que fijaros la coincidencia es este bikini a ver si por favor consigo enseñaroslo vale este de leopardo pero en color blanco, negro y verde que la verdad yo no soy muy de verdes pero me he atrevido con este es en triángulo pero me gusta porque luego se ata por detrás como si fuera un suje o sea que no es va atado al cuello sino que va con tirante tipo de sujetador y se ata detrás con un nudo y la verdad que sí que es de las que me encantan a mí porque es de tira fina a los laterales y es también más estrechita por detrás es tipo brasileña así que la verdad que me gusta un montón este bikini las calidades de los bikinis son bastante buenas o sea son iguales que las de cualquier otra tienda que os podáis comprar bikinis como H&M o como Zara así que bueno están genial y los precios son de risa de este me he cogido la talla M vale y este sí que me viene bastante bien la parte de arriba y la de abajo así que este hemos aceptado el otro bikini que me pedí que por eso digo que no soy muy de verdes pero bueno me ha dado a mí por probar y innovar es este de 4 Vichy en verde y blanco con la tira doble abierta en el lado este también me gusta mucho como queda la braguita por detrás también es tipo brasileña más cortita y la parte de arriba sí que me viene muy muy pequeña así que bueno la parte de abajo la utilizaré de triángulo la verdad que es muy bonita con el doble tirante también y que se ata detrás como un suje que sabéis que eso me gusta a mí mucho de este me cogí la talla S también y ya sabéis pues la parte de abajo me viene bien yo utilizo la 36 de normal y la parte de arriba me viene pequeña el otro bikini que me he pedido es de crochet porque como el año pasado me gustó tanto el que me pedí y fue mi favorito me he pedido varios de crochet y bueno han sido un poco fail este es así la braguita la parte de abajo vale que sí que es de mi rollo así cortita y es de ese color porque la parte de arriba es de sandía simula a una sandía bueno me encanta me encanta me encanta de hecho la parte de arriba sí que me viene bien y me queda bien pero la parte de abajo de verdad esto no hay por dónde ponérselo porque se me ve todo aparte es que es como está hecho rarísimo porque yo me lo pongo y por detrás me hace bolsa y se me cae se me ve la rajilla del culo y no me gusta nada o sea la parte de abajo fatal la parte de arriba sí que me queda bien así que bueno no sé no sé lo que haré no sé cómo lo combinaré me puedo poner este con una parte de abajo de otro y me gusta un montón esta me pareció súper original y muy divertida luego el otro bikini que me cogí fue este blanco que claro yo tenía muchas ganas de un bikini así de este estilo muy rollo australiano no como vean las chicas australianas que sigo que es así pues tipo top top deportivo blanco con el tirante ancho todo ancho y como fruncido pero la verdad es que a ver me viene bien me viene perfecto la talla de arriba y de abajo me cogí la talla os lo digo ahora mismo este es la talla M vale así que este me viene perfecto las tallas lo que pasa es que al ser tan fruncida la tela tan gorda porque es súper gruesa de verdad es como que parezco muy voluminosa tanto arriba como abajo y entonces me siento como el muñeco de Michelin con tanto tejido entonces no sé si me acaba mucho la parte de abajo es así también me gusta bastante porque es estrechita por delante por la parte del cuelete también pero lo que os digo el tejido es tan gordo con ese fruncido así tipo nido de abeja creo que se llama que me veo un poco como demasiado ancha pero bueno queda chulo y la verdad que la talla me viene bien y es muy cómodo y el otro bikini que me pedí también de crochet este sí que ha sido un fail total la parte de arriba me viene perfecta y me encanta y de hecho me la puedo poner como un top yo creo pero la parte de abajo o sea no la voy a enseñar obviamente porque es que parece que llevo un pañal puesto o sea cuando me lo probé en casa de mis padres y me dio mi madre y mi hermano no podían parar de reírse cuando me vieron o sea con eso os digo todo vale pero bueno la parte de arriba sí que me gusta y es esta que es chulísima me parece muy muy bonita en tono blanco luego lleva el tono pues azul amarillo color coral y azul oscuro azul clay y luego toda la banda esta que es elástica me parece espectacular la verdad queda muy muy bonito es muy cómodo y esto para como top te lo puedes poner también para vestirte y la parte de abajo o sea ya yo creo que viéndola podéis haceros una idea vale o sea aparte de que es estrechísimo y yo me lo ponía solamente se ata por un lado vale me lo ponía pero no me llegaba entonces me veía todo por un lado luego aparte es como súper ancho esta parte o sea no sé me lo puse de verdad que parecía que llevaba un pañal o sea esta era una risa así que nada la braga sintiéndolo mucho me da mucha rabia porque el bikini entero quedaría espectacular pero la braga yo no sé quién se le ha ocurrido hacer esta braga así pero queda horrible y luego esto es un bañador que me cogí que me encanta además en color naranja que sabéis que es mi color favorito si no lo sabéis pues os acabáis de enterar que es tipo triquini yo creo más bien que bañador y es así con un solo tirante que tiene un nudito en la parte del hombro luego la parte del pecho es en banda y luego lleva otro nudo en la otra parte de la cadera es muy 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 bonito es así alto también estrecho por la parte de la ingle pero no excesivamente y yo me cogí la talla M creo recordar la M entonces de la parte del culete me va un pelín grande pero tampoco se ve una cosa exagerada y de la parte del pecho me viene un pelín pequeña porque la parte de la banda es como muy estrechita entonces como que se sale un poco el pecho pero bueno no queda mal del todo de hecho voy a quitarle también las esponjas estas que las odio que les pongan estas esponjas en forma de coco redondas totalmente que quedan súper artificiales entonces las voy a quitar y yo creo que así quedará mejor también en lo que es el pecho pero de verdad que me gusta un montón este bañador triquini o como lo queráis llamar porque me chifla me chifla y ya lo siguiente ya no son ni bañadores ni bikinis son tops de crochet que también son una loca del crochet ya lo sabéis entonces cuando vi que tenían tops de crochet dije los quiero los quiero y la verdad que me han gustado bastante este es muy muy chulo esto pues para ir a la playa para ponértelo encima del bikini me parece súper guay en estos tonos como lila azul rojo negro y luego con todos los flecos en la parte de la barriga me parece chulísimo y es que no hay nada más cómodo que el crochet luego este de aquí que también me gusta un montón lo que pasa es que ahora os contaré ahora os contaré este vale este me gusta un montón este top que lleva así el tirante como con los volantes en tono mostaza y blanco es chulísimo con la además la lazada está aquí en la parte del escote lo único que no me gusta obviamente como os estáis fijando son estos botones horribles que brillan son de plástico son feísimos me refiero no pegan nada con este tipo de top estos botones yo cuando los vi dije que es esto pero bueno se les puede cambiar no pasa nada y luego lo otro también que así como poner pega pero realmente me encanta el top es que claro aquí abajo pues es totalmente suelto no lleva nada la goma que te recoja la parte baja del pecho entonces como que lo llevas un poco ahí volando es decir levanto la mano y tenemos un poquito de riesgo aquí se nos vea algo pero bueno que al final el verano es como todo mucho más liberal y me gusta un montón o sea que simplemente le cambiaré los botones y el top me encanta y ya el último top que os voy a enseñar es este que este es mi favorito de los tres tops que me he cogido de crochet me encanta o sea de verdad que no puedo decir otra cosa es este top de crochet con tirante ancho la parte del escote es anulado con la cuerda hasta amarillo y por detrás mirad como es la espalda o sea es totalmente en pico abierta no me puede gustar más este top o sea me lo voy a poner tanto este verano me encanta me chifla y me todo o sea me gusta un montón así que la verdad que estoy súper contenta este año con el pedido que he hecho en Zaful porque he acertado bastante con las tallas así que de verdad la clave es mirar los reviews las opiniones de la gente que sube fotos también incluso de las compras y de como le quedan los bikinis eso me ayuda un montón para hacerme un poquito la idea de como tallan porque algunos tallan más grandes de la talla habitual otros más pequeños entonces eso me ayuda un montón luego mirar las medidas aunque como vais a ver en la tabla de medidas siempre te ponen las mismas independientemente del bikini y es obvio que no miden lo mismo todos pidiendo la misma talla entonces sobre todo mirar los reviews de la gente que tenga opiniones que tenga fotos de gente que ya los ha comprado si no los tiene yo directamente no me arriesgaría pero bueno no sé que sea súper barato y os queráis arriesgar yo siempre me cojo los que ya he visto que hay opiniones de gente y he visto un poco como quedan las calidades son buenas o sea son iguales que cualquier otro bikini que os podéis comprar en tiendas comunes como H&M como Zara como os acabo de comentar los precios son buenísimos a mi me ha tardado súper poco en llegar más o menos como una semana o sea que ha mejorado mucho eso porque yo recuerdo al principio cuando compraban este tipo de webs tipo Shein o Zaful que era como horroroso porque tardaba tres semanas en llegar o un mes y era como cuando me quiera llegar ya no me lo puedo poner así que esto sí que lo han mejorado un montón y estoy bastante contenta con la compra y de hecho os voy a dejar en la cajita de info varios códigos porque tenéis descuentos en función del pedido que hagáis pues eso si sobrepasáis tanto dinero tenéis un descuento y así progresivamente y además tenéis un 15% de descuento adicional con un código que os voy a dejar en la cajita de info por si os interesa que lo podéis aprovechar espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya servido también para conocer una nueva web para haceros también un poco la idea de como tallan como el tejido el material de estos bikinis que espero que os haya entretenido no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Mua!